Dos delincuentes abatidos, un policía herido y un detenido, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y elementos de la policía municipal, en San Luis Río Colorado, Sonora. Los hechos sucedieron alrededor de las 15-30 horas de este jueves, cuando civiles armados a bordo de una camioneta, arrojaron artefactos ponchallantas a unidades policíacas, provocando una intensa persecución, la cual culminó cuando los delincuentes se impactaron contra una barda, en calle 13. Al descender de la unidad, los delincuentes abrieron fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión. El saldo del intercambio de balas, fue de dos delincuentes abatidos, un detenido, y un policía herido, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro.